¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy, Juan de Ávila? Hoy te voy a platicar a ti y al público que nos hace favor de escucharnos nuevamente de la computadora más barata. Juan, muy buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 8 de febrero de 2023. Fíjate que te traigo un tema bien interesante. Ah, sí, que protegen a El Chapo, fue la orden de Calderón y García Luna dice Veitia. Ese no es el tema que nos trae. No, porque ese es de política y malandrinada y yo ahorita estoy en la sección de tecnología. Pero te estás muriendo por hablar sobre ese caso. Me muero por hablar por el caso y me encantaría ir a Nueva York a ver si el director comercial de esta cadena nos está escuchando. Jaime Gagiola, ahí te hablan. Que me pongan los boletos, yo pongo el hotel. Ah, sí. Fácil. Que te pongan los boletos de avión y tú pones el hotel y todo. Sin problemas. Ya vi dónde están, hay dos o tres hotelitos allá a dos o tres cuadras de la Corte Federal de Nueva York. Yo encantado de la vida iría a transmitir. Tienes que llegar antes de las seis de la mañana, anotarte en un papelito porque solamente dejan entrar a 16 personas de los medios. No importa quién seas, el que llegue primero entra, el que no, no. Y te digo solamente, ya investigué todo eso. Está bien padre y sí me encantaría ir. No puedes entrar con aparatos electrónicos después del segundo filtro. Solamente con tu libretita y una pluma o qué? Sí. Y con eso basta. Con eso. Con eso basta. Entonces, si quieren cobertura, yo voy. Muy bien. ¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy, Juan de Ávila? Hoy te voy a platicar a ti y al público que nos hace favor de escucharlo nuevamente de la computadora más barata. La computadora más barata. Sí. Recibo muchas, o sea, muchas personas me hablan y me dicen, oye, necesito una compu, pero quiero la más barata. Bueno, pues para qué la quieres? Si necesitas una compu para temas básicos de administración de una oficina. A ver, quiero trabajar en un Excel que te diga. Ándale. Excel, Word, el Office y ya. No necesito más. Y mandar correos. Meterte al internet a ver uno que otro boleto de avión, cosas así. Esta computadora que la venden en Amazon cuesta seis mil pesos. Cinco mil setecientos pesos. Vamos a ponerlo en seis mil. Seis mil pesos cuesta la más barata. Seis mil pesos. Y que vienen siendo como unos trescientos dólares para quien nos escucha en otros países. Entonces, esta computadora tiene un Intel de onceava generación. Es un Intel, es un microprocesor de los más básicos, pero funciona muy bien. Tiene ocho gigas de RAM, dos puertos HDMI de 4K, Bluetooth, Wi-Fi y un disco en estado sólido de doscientos cincuenta y seis gigas, que es de verdad lo básico e indispensable para cualquier estudiante de primaria, para cualquier oficina de recepción, para cualquier oficina administrativa, no necesitan más. Es más, hace todo menos cosas de AutoCAD o de edición de video, pero hasta edición de audio puedes hacer con esta computadorcita. La marca es CamRui. ¿Cam qué? CamRui. En su casa la conocen, pero no importa. CamRui. Sí, porque los componentes que trae son buenos componentes, entonces funciona perfectamente. Y es una microcomputadora, es un cuadrito, es más chica que una taza de café. Ah, esto es más, la computadora es más chica que esto. Sí, es de ese tamaño. Sí, es como, imagínense una taza de café un poquitito más chico. Y magro. Sí. Patrocinador oficial de la sección del clima. Y del café de José. Y del café de José. Entonces, les digo, si necesitan una computadora buena, bonita y barata que les llegue a su casa en cuatro días hasta la puerta de su casa, este está en Amazon. Si me mandan un WhatsApp, les mando el link donde lo pueden comprar de manera muy segura sin que nadie los estafe. No es una parte patrocinada, simplemente me la encontré y dije, bueno, pues esto lo voy a compartir con la audiencia. ¿Para qué? ¿Cómo se llama la computadora? CamRui. CamRui. CamRui AK1 Pro. CamRui. O sea, un nombre súper. Luego, Juan de Ávila será distribuidor autorizado de CamRui. No. No, no, este, no necesariamente. Entonces, ahí les va mi WhatsApp. Si quieren que les mande el link para que la puedan comprar en Amazon, es 6677967719. Me mandan un mensaje y les mando un link. Además de que. Sí funciona la computadora, Juan, nos preguntan aquí. Sí, ya he probado dos o tres equipos de ese segmento y funcionan perfectamente. Entonces, con 6 mil pesos tú puedes traer tu computadora sin ningún problema. Sí. Ojo, no trae monitor. Ah, no trae monitor. O sea, ay, cómo funciona eso. Ah, pues le conectas un proyector o la tele de tu casa. Ah, pues explícanos así. Yo pensé que era la computadora normal. No, 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 es que bueno que toques ese punto. Es el CPU, ¿no? O sea, es un CPU, micro CPU. Entonces, a esta le conectas ya tu teclado. Tú tienes que comprar un teclado. Sí, pero un teclado vale 500 pesos. Y tú tienes que conectar un monitor también. Un monitor o un proyector o usarla con la tele de tu casa. Un monitor, pues también te puede costar a lo mejor otros 2 mil pesos, pero sigue siendo la computadora más barata que hay en todo internet hasta ahorita. Con unas características razonables, ¿no? Porque también te puedes encontrar otras computadoras en AliExpress o páginas así de plano muy, muy chinas, como si hubiera grados de chino, ¿no? O sea, muy, muy chinas que, pues, sí te tranzan. Entonces, les repito mi WhatsApp si, por si les interesa conocer el link de donde pueden comprar esta, que es la computadora más barata de internet hasta el día de hoy, que estamos en febrero de 2023. Mi número es 6677967719. Me preguntan si la computadora viene en español. Sí, porque trae un sistema Windows. Es más, ya trae un Windows, o sea, la pura licencia de Windows ya vale una lana. Entonces, sí, es Windows multilinguaje. Y tenemos... ¿Qué tienes? Boletos del circo. Ah, boletos del circo, sí. No sé cómo los voy a regalar, pero tengo 5 boletos del circo. Tú tienes 5. Ahorita acaba de comprar 5 boletos del circo al DIF Culiacán Juan de Ávila para apoyar esta buena causa de beneficio a los niños del albergue Panasir. Tienes 5 boletos. ¿Qué vas a hacer con ellos, Juan? Los quiero regalar a la audiencia, pero pues no se me ocurre cómo. Pues mañana los regalamos, ¿qué te parece? Órale. Piénsale y mañana los regalamos. Sí, por lo pronto anótenme, anótenme WhatsApp y mándenme un mensaje en participar en lo de los boletos del circo. No sé cómo los voy a regalar, pero mañana seguramente ya podremos hacer alguna dinámica. Y bueno, cualquier otro problema, situación que estén pasando con su celular, con su iPad, con su computadora, nos echan un mensajito, nos echan un grito y nosotros con mucho gusto los atendemos en Compudipod. Compudipod, les voy a repetir mi número por quinta vez. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Ahí estamos a sus órdenes. El negocio en donde yo trabajo se llama Compudipod y ahí podemos solucionarles cualquier, casi cualquier problema que tengan con su computadora. No es por nada, pues somos muy buenos para eso. Y su celular también. Se los recomiendo totalmente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan de Ávila. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos estén al pendiente de la mecánica de los boletos del circo. ¿Qué circo es? Francesco de Culiacán, porque nos están preguntando que si es en los mochis. No, es en Culiacán. No, es el circo Francesco de Culiacán. Es una función con causa. Creo que los boletos están con un mega descuento. Entonces a mí me dieron 5 boletos por 500 pesos, que yo con mucho gusto se los quiero regalar. A 100 pesos el boletito. A ustedes. Muy bien, y aquí lo vamos a regalar porque Juan de Ávila tiene un corazón de pollo. Enorbe, un corazón de enorme. Un enorme. Sí, soy muy bueno. Lo vamos a preguntar allá a Lisette, si es cierto. Pregúntale, te va a decir que sí. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, José, y al público que nos hace favor de escucharnos. Los escuchamos en unos momentos más en La Gente Dice, vamos a estar tocando. Gracias. 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 Gracias.